la pantalla, ¿no? Ajá. Vale. Comenzamos ya a dar el acceso a las personas, ¿vale? Los voy a atendir a todos. Y listo. Vale. Comenzamos ya a dar el acceso a las personas, ¿vale? Sí. Los voy a atendir a todos. Y listo. Hola, buenas tardes. A continuación, las normas de convivencia. Buenas tardes. Se le recuerda que sus micrófonos deben permanecer apagados. Al iniciar el curso se le silenciarán a todos. En el chat se les solicita hacer el uso exclusivo del chat. Uno, preguntas al oponente. Dos, comentarios. Y tres, nos vamos a encargar del soporte técnico. Si alguno de ustedes tiene alguna falla, pues nos lo puede hacer saber por medio del chat. Las constancias se les van a entregar a partir del mes de septiembre. Y si las condiciones lo permiten, pues les estarían entregadas antes. Continúa, compañera. La Facultad de Estudios Superiores Jotitlán les da la más cordial bienvenida al curso-taller ABC de Classroom. A continuación, las normas de convivencia. Se le solicita mantener apagados sus micrófonos. Al iniciar el curso, se silenciarán todos ellos. Se solicita hacer uso exclusivo del chat para preguntas al ponente, comentarios o soporte técnico. La entrega de constancias se realizará a partir del mes de septiembre. Antes, si las condiciones lo permiten. Buenas tardes. Buenas tardes. Nuevamente, bienvenidos a todos al curso ABC de Classroom. A continuación, se les dan las normas de convivencia. Los micrófonos. Se les solicita mantener apagados sus micrófonos. Al iniciar el curso, se les silenciarán a todos sus micrófonos. Por medio del chat, se les solicita hacer uso exclusivo de este. Uno, preguntas al ponente. Dos, comentarios. Y tres, soporte técnico. Si alguno de ustedes tiene alguna falla, pues nos lo pueden ver por medio del chat. Las constancias. La entrega de las constancias se realizará a partir del mes de septiembre. Antes, si las condiciones lo permiten. Compañera, por favor. La Facultad de Estudios Superiores Cotitlán les da la más cordial bienvenida al curso taller ABC de Classroom. A continuación, las normas de convivencia. Perdón, una pregunta. ¿Cómo puedo apagar mi... Tengo música de fondo, pero como se abrió la pantalla, ya no me da acceso a mi pantalla para apagarla. Ahorita, si quiere, ahorita nosotros se lo desactivamos en un momento. Gracias. Gracias. Se les solicita mantener apagados sus micrófonos. Al iniciar el curso, se silenciarán todos ellos. Se solicita hacer uso exclusivo del chat para preguntas al ponente, comentarios o soporte técnico. La entrega de constancias se realizará a partir del mes de septiembre. Antes, si las condiciones lo permiten. Antes, si las condiciones lo permiten. Si las condiciones lo permiten. Quedan las condiciones lo permiten. Si las condiciones lo permiten. Buenas tardes, la Facultad de Estudios Superiores les da la más cordial bienvenida al curso ABCD Classroom. A continuación se les van a decir nuevamente las normas de convivencia. Los micrófonos se les solicita mantener apagados sus micrófonos al iniciar el curso se les silenciarán a todos ustedes. En el chat se les solicita hacer uso exclusivo del chat. 1. Preguntos al ponente 2. Comentarios. 3. Soporte técnico Las constancias se entregarán a partir del mes de septiembre antes si las condiciones lo permiten Compañera, por favor. La Facultad de Estudios Superiores Boutitlan les da la más cordial bienvenida al curso taller ABCD Classroom. A continuación se les reiteran las normas de convivencia. Se les solicita mantener apagados sus micrófonos al iniciar el curso se silenciarán todos ellos. Nada más lo pongo ahí y ya. Se solicita hacer uso exclusivo del chat para preguntas al ponente comentarios o soporte técnico La entrega de constancia se realizará a partir del mes de septiembre antes si las condiciones lo permiten Buenas tardes. La Facultad de Estudios Superiores Boutitlan les da la más cordial bienvenida a todos los A continuación se les leen las normas de convivencia Los micrófonos se les solicita mantener apagados los micrófonos y al iniciar el curso estos se les silenciarizarán En el chat se les solicita hacer uso exclusivo de este 1. Cuando le quieran preguntar algo al ponente 2. Con alguno de los comentarios y 3. En el soporte técnico si tienen alguna falla pues nos lo hacen saber por medio del chat y las constancias se les entregarán las constancias a partir del mes de septiembre antes si las condiciones lo permiten Compañera por favor Buenas tardes La Facultad de Estudios Superiores Boutitlan les da la más cordial bienvenida al curso taller ABC Classroom A continuación les reiteramos las normas de convivencia Se les solicita mantener apagados sus micrófonos al iniciar el curso se silenciarán todos ellos Se solicita hacer uso exclusivo del chat para preguntas al ponente comentarios o soporte técnico La entrega de constancias se realizará a partir del mes de septiembre antes si las condiciones lo permiten Buenas tardes La Facultad de Estudios Superiores Boutitlan les da la más cordial bienvenida a todos ustedes A continuación se les den las normas de convivencia Los micrófonos se les solicita mantener apagados sus micrófonos al iniciar el curso se silenciarán todos ellos En el chat se solicita hacer uso exclusivo del chat Uno, preguntas al ponente Dos, comentarios Y tres, soporte técnico Las constancias se les entregarán a partir del mes de septiembre antes si las condiciones lo permiten Compañera por favor Buenas tardes Buenas tardes a todos La Facultad de Estudios Superiores Boutitlan les da la más cordial bienvenida al curso taller ABCD Classroom A continuación les reiteramos las normas de convivencia Se les solicita mantener apagados sus micrófonos al iniciar el curso se silenciarán todos ellos Se solicita hacer uso exclusivo del chat para preguntas al ponente comentarios o soporte técnico La entrega de constancia se realizará a partir del mes de septiembre antes si las condiciones lo permiten Gracias por ver el video Buenas tardes a todos los presentes La Facultad de Estudios Superiores Boutitlan les da la más cordial bienvenida A continuación se les van a leer las normas de convivencia Micrófonos Se les solicita mantener apagados sus micrófonos al iniciar el curso se silenciarán todos ellos Chat Se solicita hacer uso exclusivo del chat cuando uno se le quiera preguntar algo ponente dos comentarios y tres soporte técnico Las constancias La entrega de las constancias se realizará a partir del mes de septiembre antes si las condiciones lo permiten les da la edición son que han sacato y por y Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. A nombre de la Facultad de Estudios Superior de Cautitlán les queremos dar la más cordial bienvenida a este curso denominado ABC de Claro. Comenzamos. Buenas tardes a todos. El curso denominado ABC de Classroom será impartido por el maestro Argenis Iván Mejía Echavarría. Tiene estudios de doctorado en administración, es maestro de finanzas y licenciado en contaduría por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha trabajado en empresas como Alpura, Machoco y Trupe de Herramientas. Actualmente se desempeña como profesor y delegado administrativo adscrito a la Secretaría Administrativa. Bueno, comenzamos. ¿Qué es Classroom? Classroom es una... ¿Ya no puedes entrar? Es una plataforma que nos va a permitir gestionar, gestionar qué, gestionar una clase, una clase como la que estamos acostumbrados a impartir como profesores en la en la facultad. Ahora, es muy importante que para yo poder como profesor diseñar un curso en Classroom, debo de tener una cuenta de correo electrónico de Google. el contenido de este curso va a ser el siguiente. Al finalizar el curso, el participante aprenderá a manejar las herramientas ofrecidas por la plataforma Google Classroom. El contenido del curso es el siguiente. Vamos a aprender a crear un aula de clases. Vamos a poder aprender a invitar a los alumnos a nuestra clase. Vamos a ver cómo diseñar nuestra clase a través de sesiones, unidades o temas. Vamos a crear un mensaje de bienvenida a nuestros alumnos. Vamos a diseñar la estructura de nuestra clase. Vamos a colocar contenidos. Vamos a crear tareas. Vamos a crear cuestionarios y vamos a hacer una evaluación. Eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Bueno, ¿cómo vamos a crear una aula de clase? En primer lugar, debo de ingresar a mi cuenta Google Classroom, a mi cuenta de Google, de correo electrónico. Entonces, voy a permitirme ingresar a mi cuenta de Google. Un segundo, por favor, para compartirles la pantalla. Y en el lado superior derecho, vienen estos, estos cuadritos, estos nueve cuadritos. Voy a dar clic en esos nueve cuadritos y me voy a ir a Classroom. Una vez que entre ya a lo que es Google Classroom, voy a poder crear una clase o me voy a poder apuntar a una clase. En este caso, como profesor, vamos a crear una clase. Le voy a dar clic en este signo de más y vamos a dar clic en apuntarse a una clase. Perdón, este, crear una clase. Tengo que leer y aceptar estos términos. Esto es para las personas que tienen, para centros educativos que ya manejan la G Suite, o bien para personas comunes que tenemos un correo común. Hay diferencias. Para personas comunes, me permite crear 20 clases. Para los centros educativos, permite crear más, más, más clases y además nos dota de una serie de herramientas de la G Suite. Bueno, he leído y entiendo el aviso. Le doy clic en continuar y a continuación tendré que crear el nombre de la clase. En este caso, yo voy a crear el nombre de clase, de la clase va a ser auditoría. La sección es auditoría de estados financieros. Este es el único, la única parte obligatoria que me pediría aquí. Lo demás es opcional. La materia es auditoría de estados financieros. Y el aula. A lo mejor lo voy a poner virtual. Y le doy a crear una clase. En este momento ya se está creando mi clase con todo lo que implica el crear esa clase. Ya al crear una clase, yo voy a poder ver esta, esta parte que es para comenzar a diseñar mi clase. Voy a poder ver un tablón, la sección de trabajo en clase, la sección de personas, la sección de calificaciones, que las vamos a ir viendo en un momento poco a poco. Este código, al crear la clase me va a dar un código. Es este código. Este código, yo se los voy a compartir a mis estudiantes. Entonces, en este momento, vía chat, les voy a, me voy a permitir compartirles ese código, vía chat, y para que se matriculen en la, en la clase, y así vayamos viendo las modificaciones que vamos haciendo a esta, a esta aula. Un segundo para ponerlo. Preguntan que si se va a grabar la clase. Se está grabando vía, se está transmitiendo vía YouTube y posteriormente le, está en un, se va a quedar en un canal de YouTube. Les compartí por el chat, el código de la clase. Mucho les voy a agradecer que se matriculen a esa, a esa clase. ¿Cómo me voy a matricular? Me voy a Google Classroom. En signo de más, y le voy a dar, apuntarse a una clase. Y ¿Listo? Bueno. Una vez que estamos ya en nuestra... No se ve el código. Perdón. No se ve el código. No se ve el código. Se los compartí en el chat. ¿Hay un chat? Sí, no está el código, maestro. Sí, 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 sí está el chat, pero no se ve el código. No se ve el código. Un segundo. ¿Listo? ¿Listo? Ahí ya se ve. Es este código. F minúscula, número 5, T minúscula, J minúscula, 4, T minúscula, T minúscula. Y se los comparto nuevamente. En el anterior, P, B, 7, E, 6, A. Bueno, ahora es otro. ¿Lo cambio también? Sí, por favor. Para trabajar con esta clase. ¿Listo? Lo que pasa es que al quitarlo, no lo memorizamos, entonces es difícil cómo lo ponemos. Lo pongo de nuevo. ¿Hay que salirse de la sesión? Ya está en el chat. ¿Hay que salirse de la sesión, pregunto? ¿Perdón? ¿Hay que salirse de la sesión? No, en la misma sesión. El cuadrito nos está impidiendo escribir. Ah, ok. Un segundo. Al no ver el código. Voy. A lo mejor el código lo tiene nada más para una persona en privado. Estoy compartiendo el... En mi pizarra de clase. Para unirme a esa clase, me voy a Classroom. Le doy clic en este más. Y apuntarse a la clase. Aquí es en la parte en donde voy a colocar el código. ¿Cuál va a ser ese código? Me voy a la clase. Y este es el código. Sí, pero el código nos está impidiendo ver dónde se escribe y entonces no lo podemos memorizar así. Ah, se puede, este... Se puede mover. O sea, nos sale... Al estar en una sesión de Zoom, nos sale de repente las herramientas. Esas las podemos mover a un lado para que nos permita escribir. Pero no, ¿dónde noto el código? No se mueven, no se mueven. Ok, voy de nuevo. Es que tenemos que salirnos de la sesión para poder... Esa es la misma sesión. Bueno, pongan... Es que deben de... Se deben de abrir doble pantalla. Me voy aquí a los nuevos cuadritos. Me voy a Google Classroom. Y aquí hay un signo de más. Me preguntaban, ¿en dónde podemos colocar el código? Aquí en el signo de más, apuntarse a una clase. Y entonces aquí, apuntarse a una clase, pídele el código de la clase a tu profesor e introdúcelo aquí. Ahí es donde deben... Ahí está, perfecto. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? No. Yo no encuentro cómo entra esa parte. ¿Me tengo que salir de la sesión? Esa es la pregunta. Lo tienen que hacer a la par, profesor. Y el otro, perdón, Ángelis. Aquí hay dos. Tienes auditoría. ¿Qué era auditoría de tres alumnos? Auditoría, contadoría. Es en el de auditoría, auditoría. Era la primera clave. Y luego auditoría, contadoría es la segunda clave. Entonces nos meten... Ok, un segundo para... Más. Ya se le va a quedar uno. Ahí está. Es esto. Ya vemos que hay 33 personas que se inscribieron en el mediante código que les proporcioné. Ok, gracias. Entonces aquí estamos. ¿De acuerdo? Ahora... Vamos a personalizar el aula. ¿Qué es personalizar el aula? Vamos a cambiar esta parte. Podemos seleccionar un tema o podemos subir una foto. ¿Me pueden esperar, Momito? ¿Me pueden esperar, por favor? Claro que sí. A ver. ¿Hay que salirse de la sesión para entrar? Este no. Ahorita ya lo voy haciendo como profesor. Ya estoy configurando la clase. Como alumnos les pedí que se matricularan. ¿Para qué? Para que ustedes fueran viendo los cambios que vamos a hacer a esta aula de clases. ¿De acuerdo? ¿Me indica, por favor, cómo poner el código? Es que no. Me voy a los nueve cuadritos, pero no me marca nada. Un segundo. Me voy a los nueve cuadritos. Ajá. Me voy a Classroom. Y aquí hay un signo de más. Aquí le voy a dar a apuntarse a una clase. Sí, el problema es que le doy clic en los nueve cuadritos, pero no me envía a ningún lado. A lo mejor ha de ser parte de su internet. Porque al darle clic, bueno, yo lo estoy haciendo en tiempo real. Los nueve cuadritos, Classroom. Y apuntarme a una clase. Apuntarse a una clase. Y aquí ya debemos de poner el código de la clase. ¿De acuerdo? Vuelvo a mi aula. Perdón. Vuelvo a mi aula virtual. Y voy a seleccionar un tema. Entonces, puedo seleccionar cualquiera de estos temas. O bien, puedo subir una fotografía. Entonces, puedo hacer cualquiera de esas dos cosas. Seleccionar algún tema de las imágenes ya precargadas de Google Classroom. O bien, subir alguna fotografía. Entonces, aquí me da opción para mover la imagen. El tamaño que uno la requiera. Seleccionar el tema. Entonces, ahí va a cambiar. Y así voy, este, configurando mi aula. Pues yo me quedé sin entrar. ¿Puedo verlo por lo menos? Sí, claro que sí. Este, de hecho. Yo tampoco pude entrar. Se está viendo en el, en la pantalla, ¿no? Sí. Sí estamos viendo, pero no pudimos. Es que, perdón, perdón. Es que lo que pasa es que tienen que abrir, abrir doble pantalla para que puedan ir haciéndolo. Minimis, puede minimizar el Zoom, su pantalla de Zoom. Y después abre otra pantalla para que, para que pueda entrar a la cuenta de Google. Ok. Eso es para los que no pueden ingresar, ¿verdad? Bueno, posteriormente, vamos a colocar las sesiones de la clase. Entonces, ¿cómo es esto de colocar las sesiones de la clase? Nosotros tenemos un, un temario. Entonces, voy, voy, voy a, a ver aquí varios apartados. Que es tablón, trabajo en clase, personas y calificaciones. Lo que tengo que hacer a continuación es dar clic en tablón y podemos compartir algo para la, algo para la clase. O sea, les podemos dar la bienvenida a nuestros alumnos. O bien, este, colocarles ahí algunos avisos importantes para la, para la clase. Posteriormente, vamos a diseñar la estructura de la clase. Esta, esta estructura puede ser por unidades. Segundo. Puede ser por secciones. Por unidades. Por sesiones, o sea, por clase. O por tema. Entonces, a mí me gusta más diseñarlo por, por unidad. A mí me gusta más diseñarlo por unidad. Entonces, vamos a diseñar un. Ya no se vio cómo entraste ahí, cómo hiciste eso. Una clase. Me voy aquí a trabajo en clase. Le voy a dar en crear. Sí. Y le voy a dar tema. Aquí yo le puedo dar. Mi tema va a ser unidad. Uno. Añadir. Entonces, puedo ir creando actividades que vayan enlazándose a esa unidad. O bien, puedo crear tema. Y le voy a dar sesión. Uno. Un segundo. Añadir. Entonces, puede ser por sesión, por unidad o por tema. Vamos a crear este, un tema. Control interno. Añadir. ¿De acuerdo? Entonces, puedo ir. Aquí ya está el esqueleto de mi clase. Ahora, ¿qué es lo que debo de ir haciendo? Ya que está el esqueleto, vamos a comenzar a crear los contenidos. ¿Cómo vamos a crear esos contenidos? Aquí en trabajo en clase, vamos a dar clic en crear. Podemos crear diferentes contenidos. Podemos crear contenido de tarea. Contenido de tarea, contenido de tarea de cuestionario, contenido de pregunta. Podemos agregar materiales a los estudiantes. Y vamos a comenzar con un contenido de tarea. Cuando yo le doy clic en contenido de tarea, eso quiere decir que el estudiante va a subir algún archivo. Le voy a dar clic aquí en tarea. El título de la tarea va a ser Orígenes de la Auditoría. En la comunicación asincrónica es pertinente ser muy claros en el lenguaje que vamos a utilizar con los estudiantes. Entonces, estimado estudiante, se te solicita, uno, investigar el origen de la auditoría, dos, elabora un mapa mental conceptual en tu libreta, y cuatro, elabora un mapa mental en tu libreta, dos, elabora un mapa mental en tu libreta. Tres, toma una fotografía. Y cuatro, suba una fotografía. Y cuatro, súbelo a la plataforma. Aquí en este botón de añadir, yo puedo agregarle al estudiante material para que él pueda hacer la plataforma. Tarea, en este caso aquí voy a subir la presentación. Ya se está subiendo. Y va a ser diferente a que yo le deje la actividad nada más así al estudiante de, sube esto, sube esta tarea, a que si yo le proporciono un material con el que pueda trabajar. Entonces, si yo ya aquí ya le dije, este, agregar el material, ya el estudiante pues se va a basar en ese material para subir la tarea. Entonces, le va a aparecer el título de la tarea, le van a aparecer las instrucciones y le va a aparecer el material. Ahora bien, vamos a configurar la entrega de la tarea una vez que se suba el material. Entonces, ¿cuántos puntos va a valer la tarea? Ok, va a valer 100 puntos. La fecha de entrega, aquí le voy a dar que me lo entreguen el próximo martes. El horario, a las 23.59 y aquí voy a seleccionar el tema, la sesión o la unidad. Entonces, le voy a dar que eso lo van a subir en el tema de control interno. Y aquí, en guía de evaluación, podemos agregar la rúbrica. La rúbrica que vamos a solicitarle al estudiante, suba de esa tarea. De esa tarea. Podemos crear la tarea o bien podemos programar esa tarea. O sea, que no la vea el estudiante hasta el día sábado. La voy a programar a las 8 de la mañana. Entonces, una vez que llegue el sábado a las 8 de la mañana, pues ya. Aquí va a aparecer, así como en gris, porque la tarea está programada. Una vez que llegue la fecha ya la actividad va a aparecer disponible para que los estudiantes la lean o la revisen. ¿De acuerdo? Más adelante, podemos crear una tarea de cuestionario. Aquí me voy a ir un poquito más despacio porque este cuestionario, estas tareas de cuestionario, nos van a poder ayudar. ¿Para qué? Para evaluar a nuestros estudiantes. Entonces, el título de la tarea va a ser evaluación. Evaluación, parcial 1. Instrucciones, contesta el cuestionario de manera correcta. Y automáticamente, aquí aparece un formulario en blanco. Le voy a dar clic en este formulario en blanco. Cambio el nombre. Evaluación parcial 1. Pongo una descripción del formulario. Y aquí puedo, en estos cuestionarios, puedo agregar diferentes opciones de preguntas. Respuestas cortas, respuestas de párrafo, varias opciones, casillas de verificación, casillas desplegables, subir archivos. Y estos son los que utilizamos regularmente los profesores. Escala lineal, cuadrícula de varias opciones y cuadrícula de casillas. Prácticamente las utilizamos para encuestas. Un ejemplo de esto es escala lineal. ¿Qué es tan satisfecho? Está con la limpieza de los salones. Entonces, ahí podemos poner poco satisfecho o muy satisfecho. Esa es la escala lineal. Entonces, nosotros como profesores utilizamos estas cinco opciones para la evaluación de nuestros alumnos o para colocarles alguna prueba. Lo que regularmente yo hago en la primera pregunta es solicitarle su nombre al estudiante. ¿Cuál es tu nombre completo? Eso me va a permitir que cuando yo, que cuando el estudiante ya revisó y contestó el cuestionario, yo pueda revisarlo con más facilidad. Entonces, le voy a dar, le puedo dar respuesta corta o respuesta de párrafo. Es indistinto, pero sí le voy a dar obligatorio. ¿De acuerdo? Posteriormente, vamos a añadir una, la primera pregunta. La vamos a añadir de respuesta corta. Vamos a poner, es la técnica que se utiliza para ordenar, registrar. Y analizar las operaciones de un ente económico. Entonces, vamos con la primera. Y aquí en clave de respuestas, le voy a dar una clave. ¿Cuál va a ser la respuesta correcta? Contabilidad. Le voy a dar el valor, 10 puntos. Y marcar el resto de las preguntas, de las respuestas como incorrectas. Le doy clic en listo y le doy obligatorio. Entonces, así ya configure mi primer pregunta. Vamos a agregar otra pregunta. Ahora del otro ejemplo de párrafo. Y lo voy a configurar de la siguiente manera. Un ejemplo, ¿eh? Enumera. Tres características. De la información financiera. Le puedo dar este. Clave de las respuestas. Y aquí, este de añadir comentarios es para crear alguna retroalimentación. Que el alumno me conteste. Y yo le pueda dar alguna retroalimentación. Le voy a dar el valor. Es 10 puntos. Y listo. Si nosotros observamos cada vez que pongamos una respuesta, se nos va haciendo una sumatoria de puntos totales. Entonces, si yo quiero que mi examen valga 10, este, pues, y podría agregar 10 preguntas con valor de 10 puntos. O 20 preguntas con valor de 5 puntos. Como lo quiera yo configurar. Vamos a agregar otra. Otro ejemplo de pregunta. Ahora con varias opciones. A ver, presidente de la república. Que duró en el poder. Tan solo. Y aquí le pongo al alumno las posibles respuestas. Le pongo Plutarco Elías Calles. En la otra opción sería Pedro, José, Domingo, Lascurain. En la otra opción le pongo Pedro Celestino. Negrete. Y en otra opción le pongo Melchor. Musquis. Cuando yo le dé clave de respuesta, debo de colocarle cuál es la respuesta correcta. Entonces, en este caso, el presidente de México, que duró solo 45 minutos en el poder, fue Pedro Lascurain. Y bueno, le pongo el valor de 10 puntos. Y le doy este. Listo. Le doy obligatorio. Y para que no sea siempre, o que no aparezcan las respuestas en el mismo orden, le doy clic en estos tres puntitos. Y le doy clic en ordenar las opciones aleatoriamente. ¿De acuerdo? Posteriormente, vamos a agregar una pregunta tipo casilla de verificación. Entonces, primer presidente de México. le voy a dar clic en casillas. Ponemos la primera. Ok. Ya le di. Tengo otras opciones. Marco la que es correcta. En este caso es Guadalupe Victoria. Marco el puntaje que va a valer. Esta pregunta, 10 puntos. Y listo. Obligatorio. Y que las muestre aleatoriamente. Podemos también solicitarle, en estas preguntas, subir algún archivo. Entonces, vamos a añadir una pregunta, con el tipo de opción, de subir algún archivo. Entonces, permitir a los encuestados, subir archivos de Andrade. Le voy a dar en continuar. Le voy a dar clic aquí en elabora. Un mapa. Conceptual. que contenga el proceso administrativo. Y sube tu archivo a PDF. Aquí, si me dice, permitir solo a cierto tipo de archivo. Si yo le doy clic aquí, en cierto tipo de archivo. Me va a desplegar una serie de los tipos de archivo, que puedo, que pueden subir los alumnos, o que van a poder subir los alumnos, para contestar esta, esta pregunta. Entonces, le voy a dar clic, que puede ser un, en que puede ser una hoja de cálculo, en que puede ser un PDF, a lo mejor una imagen, o un dibujo. El peso. A veces, este, cuando hemos puesto este tipo de pregunta, los alumnos me han dicho, ah, ok, no lo puedo subir. Entonces, es pertinente, eh, configurar el tamaño del, del archivo. Con 10 megabytes está bien, pero con 100, pues estaría, este, mejor. Google no tiene límite, para resguardar nuestras clases. Los podemos subir, este, eh, de cualquier capacidad. La clave de respuestas, va a valer 10 puntos. Le voy a dar clic, en listo, en obligatorio. De acuerdo, y estos son los tipos de, de preguntas que podemos ir, haciendo a nuestros estudiantes. Ahora bien, también podemos, eh, subir una práctica, y colocarles imágenes, a nuestros estudiantes. Es decir, vamos a hacer un ejemplo. Voy a agregar una pregunta. Y que, que esta pregunta sea, eh, con una, con una imagen. Ya se subió del, eh, una imagen, y la pregunta va a ser, con tus propias palabras. muestra las diferencias entre el estilo de liderazgo, taylor, taylor, y fayol. Y la opción uno, a lo mejor también podría ser de, de una imagen, ¿no? para que el alumno, eh, seleccionara, alguna, alguna de esas preguntas, pero aquí le dije con sus propias palabras, y, le voy a decir que me, que me lo ponga como párrafo. Le doy obligatorio, le doy la clave de las respuestas, y el valor del puntaje. Y le doy listo. Entonces, puedo, este, colocarle al alumno imágenes, para que en función de esas imágenes, el alumno vaya, analizando la información, y vaya contestando las, las preguntas. También podría utilizar, imágenes, para crear, eh, preguntas en función de esas imágenes, y poner a cada una de las, de las opciones, alguna, alguna imagen, que contenga la respuesta correcta. Y bueno, así ya, eh, configure mi cuestionario. Voy a compartírselos en el, en el chat, para que lo, aperturen, y así es como lo vería, el, el alumno. Un segundo, por favor. Podrían abrir ese formulario, que les acabo de, remitir por, por el mensajerito de, del Google, del Zoom, por favor. está pegado en el, en el chat, a ver, ese es el formulario, está pegado en el chat. Hola, probablemente lo estés, este, compartiendo solo alguna persona. Ya vi, ya vi. Está ya ahí en el chat, perdón. Listo. Y así es como ya aparecería configurado, este, mi cuestionario para los, para los alumnos. ahora bien. Ahora bien. Maestra, perdón. Sí. no sé, no sé, bueno, yo he trabajado con estos cuestionarios, pero de repente, no sé, me perdí un poquito, es que luego te pide como una clave, o cosas así, o sea, si no lo, no lo ajustas como en la parte, aparentemente ya lo, lo formulaste y todo, lo dejas, mandas el link, pero, ya a la hora que lo quieres abrir, te dice que necesitas una, una clave, o un permiso, una cosa así. Ahorita no pasó eso. Me, ¿podría indicar en dónde, en dónde configuro esta parte, por favor? Claro que sí. Gracias. Voy a compartir, este, pantalla. Un segundo, por favor. En esta parte de aquí hay un, en mi, aquí está mi cuestionario, el que ya fui, este, diseñando, y en esta parte de aquí, hay un engranito. En este engrane, es en donde, yo configuro, para que no aparezca esa, como solicitud de, de, de verificación. ¿Qué pasa? En ocasiones tenemos, cuentas institucionales, que solo permite, el, mandar la información, a los mismos usuarios, de la, de esa institución. Un caso es el, de la Universidad Pedagógica Nacional, que si, yo creo un cuestionario, con una cuenta de esa universidad, y yo lo comparto, me va a pedir un código de verificación, a menos, que el usuario, que creó ese cuestionario, configure, dicho cuestionario, que no pida, este, esa, esa verificación, o que sea público. ¿De acuerdo? A lo mejor, este, la maestra que me preguntó, lo estaba haciendo con alguna, cuenta, de correo, institucional, y por eso pedía eso. Esa clave. Sí, maestra, justo es, bueno, yo tengo mi correo institucional, de, de aquí, de la UNAM, y así lo hice, lo mandé, y entonces, ahí fue donde, me pedía, los chicos, el código, y esto. Así es, entonces, hay que hacerlo desde una cuenta de correo, este, normal, que no sea, este, institucional, y con eso, con eso es más que suficiente. Ahora bien, De nada, vamos a pasar a otra, a otro apartado, de la cuenta de, de, de Classroom. Entonces, un segundo. Ok, ya que tengo el, este, ya con que yo le dé crear tarea, o sea, lo configura la fecha de entrega, cuándo me lo va a entregar el alumno, a lo mejor me lo va a entregar, la siguiente semana, el 24, el, el, el horario es a las 23.59, va a ser una sesión de la clase, bueno, le voy a poner ahí, en crear tarea, o en programar, ¿de acuerdo? Cuando utilizamos, bueno, esto es cuestionarios, cuando utilizamos esta parte de pregunta, este, cuando nosotros, le damos aquí en, en nuestra clase, y le damos clic, este, nos aparecen varias opciones, una es tarea, que ya les dije, que, pues, es para que el alumno vaya, subiendo archivos, le solicitamos algún archivo de Word, Excel, este, PowerPoint, y él lo suba, la tarea de cuestionario, que es agregarle al alumno, un cuestionario de evaluación, este, y ya fuimos viendo cómo se configura, ahora, cuando utilizamos esta, esta tarea de pregunta, y por qué es importante esta tarea de pregunta, ok, esta tarea de pregunta, generalmente se utiliza para los foros, generalmente los foros, son muy útiles, en las actividades, asincrónicas, porque nos van a permitir aterrizar el, el conocimiento, a lo mejor, estamos viendo un tema de, de, de fraude, entonces, o de liderazgo, voy a, voy a plasmar, algún, una pregunta, del foro de, de algún foro, de liderazgo, un segundo por favor, yo aquí puedo, colocarles algún recurso, algún video, a lo mejor, una liga, este, de YouTube, y a lo mejor aquí, este, les pongo, para que discutamos, alguna película, foro, cine, debate, video, la batalla final, y le doy, este, las instrucciones al alumno, como les recuerdo, o sea, hay que darle, al alumno, las instrucciones precisas, objetivo, que los participantes, expongan sus puntos de vista, y así poder, intercambiar, experiencias, instrucciones, revisa el video, de la batalla final, escribe tus conclusiones, y comentarios del video, en el foro, para que sean, calificados, y retroalimentados, y participa, en el debate, con tus compañeros, entonces, un segundo por favor, para agregarles el enlace, de la pantalla, para que sean, de la pantalla, y, 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 Como material, les voy a agregar un archivo de YouTube mediante una URL y bueno, ellos van a poder ver este video de la batalla final. Le voy a dar un valor a ese foro, este va a ser un foro y bueno, tengo que configurar nuevamente la fecha de entrega, la hora y les voy a preguntar. Entonces, de ahí ya aparece esa actividad, foros y debate de la batalla final. Entonces, para eso nos sirve esta pregunta de, para añadir foros. Este crear material, pues ahí les podemos ir subiendo contenidos en forma general y podemos también reutilizar las publicaciones que vamos haciendo en nuestra aula. Vamos a pasar al tema de personas. Aquí están todos los que se inscribieron. En este momento, mediante el código que les proporcioné y voy a poder gestionar a los alumnos, pero también voy a poder invitar a los profesores. Entonces, puedo invitar a algún profesor para que me ayude a colaborar en esta clase. Y puedo gestionar a los alumnos. Y por último, serían las calificaciones. En esta parte, voy a poder ver las calificaciones de las actividades que se han ido asignando y voy a poder exportar esas calificaciones para que en un futuro pueda yo evaluar a mis estudiantes. Entonces, vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Si me hacen favor, niñas, ¿qué preguntas hay? Por favor. Algunos estaban confundiendo en dónde se anotaba el código que usted compartió para iniciar la clase. Ah, ok. Denme un segundo, se los voy a explicar. Ok. Ok. Debo tener una cuenta de correo electrónico de Google. Entonces, me voy a loguear y voy a dar clic en Google Classroom. Nuevamente, doy clic aquí en más y apuntarse a la clase. Y ahí voy a escribir el código, el código que hace un momento les proporcioné. Ahí lo ponemos para poder unirse a la clase. No sé, ye. Perdón. Si quiere por el audio, maestra Lilia Prado. Yo tengo un comentario. Sí. Está muy claro, pero siento que está un poquito rápido. Sin embargo, yo creo que de esto se tiene que estar repasando más, porque sí está muy claro, pero como que habría que estarlo repitiendo para poderlo después practicar. Sí, por supuesto. Una vez que, yo creo que sí, o sea, cualquier área del conocimiento es cuestión de practicar. Claro. Poderlo dominar. Claro. Es una herramienta muy, muy interactiva, muy fácil de utilizar. A mí me gusta mucho por la facilidad y por todas las herramientas que tiene la G Suite. Pero sí, invariablemente es cuestión de practicar. Hola, buenas tardes. Yo tengo una pregunta. Trabajé con Classroom para este periodo y cuando yo tenía ya elaboradas unas preguntas en Word y las pasaba al cuestionario, perdí el formato para las fórmulas. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo mal? Y por otro lado, la segunda pregunta es, si yo tengo ya un archivo de que me haya enviado algún estudiante, ¿cómo lo puedo pegar o transferir a una carpeta de Google Drive? Ah, ok. ¿Cómo se puede transferir? A ver, dile que no me escucho. No, ya le dije. ¿Es en Archivar? Este, un segundo, para compartir pantalla. Creo que no estoy compartiendo pantalla. Aquí le vamos a dar clic en Archivar. En estos tres puntitos, que es de mi clase, le voy a dar clic aquí en Archivar. Y automáticamente se va a ir todos esos contenidos a mi cuenta de Google Drive. Y la segunda, en que perdía las fórmulas. O sea, es decir, ¿usted les subía un archivo de Excel con fórmulas? Elaboraba la fórmula en Word con subíndices y también con supraíndices. Y entonces, al momento de pegarlo en el cuestionario para facilitarlo, es donde perdí el formato. Yo me imagino que lo pasaba a Drive. Algunas veces cuando se pasan los archivos a Drive, pierden el formato. Algunas veces cuando se pasan los archivos a Drive, pierden el formato. ¿Qué hago yo? Yo lo paso a PDF. Y precisamente la semana pasada me preguntaron, ¿y por qué lo subes con PDF? Porque con PDF no se pierde el formato. Entonces, la sugerencia es que se suba con PDF. Porque inclusive si lo subimos con Word, esos contenidos a lo mejor pierden formato y a un alumno se lo muestra hasta arriba unas letras, hasta abajo otras letras. Entonces, lo pertinente es subirlo mediante PDF. Gracias. Argenis, buenas tardes. ¿Vas a hacer mi pregunta, profe Argenis? Sí, maestra Lila Prado. Claro que sí. Es sobre las preguntas de varias opciones y de casillas. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos opciones, profe? Ya ve que está la de poner tres, cuatro opciones, ABCDE o no sé. Y de casillas. ¿Cuál es la diferencia, profe? Voy a regresarme al... Sí, porque no me quedó claro. Sí, gracias. Claro que sí. Ok. Tenemos aquí ya la pantalla. Voy a crear trabajo en clase, crear tarea de cuestionario. Y entonces, me voy al Banquist para verlo en tiempo real, maestra. Sí, profe, está bien. Ok. Su pregunta es de varias opciones y de casillas. Ajá. ¿Cuál es la diferencia entre esas dos? No, en varias opciones se pueden solicitar. Se podría, el alumno podría seleccionar dos, tres opciones. Y en casillas, solo una. Ah, ok. Ok, profe. Oiga, profe, es que fíjese que yo estuve practicando con el examen de, bueno, con un examen en Classroom. Y cuando yo escogía la de varias opciones y escogía, no sé, este, los siguientes son cuentas de activo circulante. Y ponía yo dos o tres cuentas de activo circulante. Y algunas que no eran activo circulante, obviamente. Entonces, cuando le daba la respuesta, ya ve que tiene uno que poner la guía de evaluación. Ajá. Yo escogía, no sé, opción uno, tres y cinco. Pero a la hora de calificar ese examen, a la hora de resolver ese cuestionario, no me dejaba, este, seleccionar más de una. ¿En qué opuestas? ¿En cuál de las opciones, maestra? Yo lo hice con varias opciones, porque no sabía cómo funcionaba el de casillas. Entonces, todo mi cuestionario lo hice con varias opciones. Y, por ejemplo, una pregunta así. Marca las siguientes, marca las que sean cuentas de activo circulante. Entonces, yo ponía cinco opciones, tres eran activo circulante y dos no lo eran. Entonces, tenía que marcar las que eran, ¿no? Y a la hora, yo así ponía mi respuesta, ¿no? Contestada. Pero a la hora de que el alumno contestaba, solo le dejaba marcar una. Fíjese que también me sucedió lo mismo cuando ponía la de varias opciones. Es decir, que tres eran correctas y una no era correcta, ¿no? Así es, ajá. Entonces, yo me imagino que es un error de la plataforma. Porque, en efecto, o sea, yo le daba aquí clave de respuestas, opción uno correcta, opción dos correcta, opción tres correcta, opción cuatro incorrecta. Y, en efecto, a la hora me preguntaba, este, oiga, prof, este, ya marqué, solo me deja, este, seleccionar una. Así es. ¿Estamos de acuerdo? Así es, prof. Y, posteriormente, yo elegí este de casillas de verificación y ahí sí me dejaba ya, este, que eligieran varias. Ah, ok. No, pues yo lo que hice fue que antes de que pudieran, de que los muchachos lo hicieran, yo me di de alta como perfil de alumno y lo contesté para ver qué iba a ver el alumno. Y ya ahí fue donde me di cuenta que no, no permitía. Entonces, dije, ay, caray. Entonces, me tuve que poner a arreglar mi examen para, este, pues que solo hubiera una opción. Pero ya lo voy a intentar con la opción de varias casillas. Sí, maestra. Y también, este, hay otra opción que si no queremos utilizar el cuestionario, podemos enlazar, hacer un examen en Socrative. Socrative es una plataforma también para crear pruebas. Hay una versión gratuita y hay una versión de paga. Entonces, yo la creo en Socrative y vamos, este, poniéndoles el enlace a los muchachos en, este, en Google. Ah, ok. Y eso, ¿cómo se le hace, profe? Porque sí también aprendí a usar Socrative. Hay un video, este, que me voy a permitir compartírselo. Ajá. De ahí fui explicando poco a poco cómo crear una, una evaluación mediante Socrative. Y es muy dinámica también. Sí, esa me gusta, profe. De hecho, me gusta más que claro. Bueno, todo va a sumar, este, por decir, ya no les había comentado, este, o sea, no nada más quedarnos con las herramientas de Google, sino hay, este, herramientas en los que yo pueda hacer un crucigrama, ligárselos a los muchachos, a la plataforma de Classroom. Este, hay más, más, este, herramientas en donde el UCiChart, este, en donde se les dejan mapas mentales y que solo pongan ellos ya su liga. Este, hay varias. Hay muchas en donde yo puedo jugar con todas para que se haga más dinámica mi, mi clase. Ok, profe, pues muchas gracias, hay que investigarle. Sí, y estoy a la orden, maestro, para cualquier duda. Gracias, muchas gracias. Jorge dice, no me queda claro por qué hay que tener una cuenta de Google. ¿Se refiere a una cuenta de Gmail? ¿En qué momento me pide autentificarme como cuentaviente? Sí, sí, hay que tener una, para utilizar Classroom, sí, hay que tener una cuenta de Google, si nos referemos a una cuenta de Gmail, y en qué momento nos va a pedir autentificarnos, pues cuando nosotros pretendamos crear una, un aula, un aula virtual. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo quisiera saber cómo podemos configurar el cuestionario de manera que los chicos no pudieran compartir las claves de las respuestas. Ese es un problema al cual nos enfrentamos. Alguna vez en un webinar, yo también hice la misma pregunta. En este momento es, este, imposible. Este, el que los alumnos tomen la foto, te mando la foto. Este, a lo mejor Moodle nos puede permitir, este, subir un banco de, en Classroom no se puede. Pero en Moodle nos permite subir una serie de preguntas, en el que, cuando yo configure las pruebas, pues me va a permitir, a lo mejor, de ese banco, elegir días y que sean diferentes, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, acá en Classroom es complicado. Este, no, en este momento no se puede. No hay algo, este, o sea, yo puedo estar, este, resolviendo el examen y puedo tomarle foto y pasar solo a mi compañero, ¿no? No hay, o sea, desde ahí no tenemos la seguridad, ¿no? Oiga, profe. Gracias. Mande, mande, maestra. Pero creo que cuando, ya ve que ahí en el engrane, cuando está uno diseñando el cuestionario, hay una opción de, en donde dice que queremos que el alumno, que al alumno le aparezcan las preguntas de manera aleatoria. Sí. Es un, por lo menos para contrarrestar un poquito, o se dedican a contestar su examen, o se dedican a tomarle la foto para pasársela al compañero. Bueno, entonces, limitándoles el tiempo de entrega y con esa opción, pues van a estar viendo preguntas diferentes. Así es, este, nosotros cuando estamos configurando efectivamente el cuestionario, hay una opción en donde dice mostrar las respuestas aleatoriamente. Entonces, no van, no se van a mostrar igual para todos los alumnos, pero sí van a ser las mismas, este, respuestas. Ahí es donde caemos en la falta de seguridad, ¿no? Así es. Es complicado en línea. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Maestro Lucero Romero tiene una duda. Sí, maestro Lucero, adelante. Ahorita, yo también estuve trabajando con Zoom, pero ahorita quise que cesara a tu clase y no me permitió aparecer a mi listado de materias. Esa es una y la otra, igual, en la insistencia de la elaboración o inclusive copiar, digamos, los exámenes. Yo los tengo en Word para, o se tiene que estar registrando. ¿De qué manera puedo hacer para no estar capturando nuevamente los exámenes? ¿Cómo lo puedo ingresar a la plataforma o a la clase? Sí. En reutilizar los materiales, hay una opción que nos permite reutilizar los materiales. Ahorita les voy a mostrar. Gracias. Estamos ya, este... Estamos viendo ya todos, este, el Classroom, ¿verdad? Sí. Aquí en crear, hay una opción que dice reutilizar publicación. Entonces, ahí podemos ya, este, reutilizar una publicación que ya tenemos, la podemos reutilizar para otro grupo. Y la otra pregunta, ¿cuál era? La otra era en el sentido, por ejemplo, ¿cómo le parece a los chicos que les costó un poco de trabajo tener la secuencia de la planeación de las clases? Porque a ellos les aparecía muy diferente en relación a como yo se los había propuesto. A mí me parecía así como que en orden y demás fechas, pero a ellos les aparecía de otra manera. Y confundían la forma de accesar la tarea. Yo creo que tiene que ver con temas y demás. Yo creo que tiene que ver con la configuración de las fechas de entrega o de la programación de las entregas. Si yo estoy estableciendo como profesor en el Classroom una fecha de entrega, a sí mismo le tiene que aparecer al estudiante y a sí mismo le aparece. Entonces, si yo estoy programando, le va a aparecer en el momento en que yo programe, en la fecha en que yo esté programando ese contenido. Ok. Gracias, profe. De nada. Buenas tardes. Buenas tardes. Tengo una duda. En Classroom, no sé, por eso es la inquietud. ¿Hay la posibilidad de poder configurar que un alumno, cuando uno crea un examen, la pregunta vaya apareciendo conforme la va contestando? Porque, por ejemplo, en la plataforma de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, a través de su capacitación virtual, que es la página de Procadis, cuando tomamos una capacitación a distancia, al final las evaluaciones, se va presentando la pregunta o la siguiente pregunta conforme vamos contestando la pregunta actual. ¿Hay la posibilidad de hacerlo aquí en Classroom o existe otra plataforma en la que nos podamos apoyar? En Classroom es complicado. En Classroom no se puede. ¿Alguna otra plataforma? Moodle. En Moodle sí se puede. Ok. Muchísimas gracias. De nada. Muy buenas tardes, Maestro Agenis. Buenas tardes. Ricardo Salas, de la FESCO Titlán. Dígame, Maestro Ricardo. Sí, la pregunta. Ya hago mi batería de preguntas. Pueden ser de opciones, vaya. ¿Al final el alumno recibe su realimentación? Nosotros podemos ir configurando las preguntas para que vaya otorgando una retroalimentación. Ok. Es en función de la configuración de esas preguntas. Yo puedo decir, ah, ok, esta respuesta es la correcta debido a esta respuesta no es correcta y así. Pero preguntas abiertas difícilmente va a poder dar una evaluación. Esa tiene que hacer uno personalmente. Así es, pero sí hay una opción para ponerle ahí la retroalimentación. Ok. Muchas gracias, Maestro. De nada, Maestro. Maestro, nuevamente, Ángel García pregunta que ¿por qué es necesario tener una cuenta de Gmail? Porque si no, no me deja ingresar a la plataforma de Classroom. Classroom es de Google. Classroom es de una cuenta de Gmail. Al parecer ya no, en el chat ya no hay más preguntas, Maestro. Yo quisiera hacer una pregunta más. Sí, adelante. Bueno, más bien pedirle de favor si pudiera orientarme cómo elaborar una pregunta abierta en estos cuestionarios. Una pregunta abierta, ¿cómo abierta? Maestra Wendy, ¿verdad? Sí. Que no sea de opción múltiple o que sea de respuesta corta. Es decir, que yo pueda evaluar lo que el chico argumenta. De acuerdo. Podemos crear, voy a compartir pantalla. Que puedo evaluarlo, como comentamos, mediante un foro. O sea, crear una pregunta. Y entonces ahí, que me argumenten a lo mejor algo de liderazgo, que me argumenten a lo mejor algo de auditoría. Y entonces, cuando yo diseño una pregunta de este tipo, va relacionado para que el alumno argumente, retroalimente y se enriquezca el conocimiento. Esa puede ser una, o bien en el cuestionario. Vamos a crear una pregunta. Y puede ser de párrafo. Entonces, aquí ya yo le hago la pregunta. Y el alumno aquí me responde con sus argumentos. Y le doy obligatorio siempre. También lo que comentaba la maestra, este... Lilia, es aquí en esta opción es donde marcamos las opciones, este... Que se presenten las respuestas de manera aleatérmica. Pero bueno, entonces, sería por esta opción del cuestionario, o bien por una opción de pregunta, este... Enfocada a un foro. Le agradezco mucho. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Sí, maestro Argeni, yo tengo una pregunta. Claro que sí. Este... Armando Puebla. Si podemos programar el examen y se... ¿Se puede fijar una hora límite para el examen o no? ¿O no se puede? Sí. Este... Ahorita les voy a mostrar, este... ¿Creamos nuestro formulario? Sí. Un segundo, por favor. Creamos nuestro formulario y hay una opción en donde... Ustedes aquí están viendo, en donde dice respuesta, puedo aceptar o puedo no aceptar respuesta. Entonces, va a ser en función de que yo acepte esas respuestas. Entonces, ahí no acepto. En el momento en que yo ya no quiera más, este... Que el alumno resuelva el examen, yo ya no acepto más respuestas. En el momento en que yo quiera que se acepten respuestas, aquí este... Esta es la opción. ¿De acuerdo, maestro? Sí, de acuerdo. Muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Ajá. También podemos configurar el envío de alguna tarea de manera que el estudiante ya no puede enviar después de que yo establecí un horario de recepción. Sí, aunque ya ven que debemos de ser muy empáticos a la hora de estar evaluando a los alumnos. Entonces, sí puedo bloquearlo, pero si no, si no pretendo bloquearlo, o sea, dejo que el alumno lo envíe, pero a mí me va a aparecer la opción de que... O el aviso de que el alumno lo envió extemporáneamente. ¿En qué momento envió la rúbrica a mis alumnos y cómo lo hago? ¿En qué momento se envía la rúbrica? En el momento en que yo le plasme, le muestra al alumno la actividad. Ahorita le... Voy a compartir la pantalla. Nuevamente. A ver, me lo explicas de nuevo, ¿no? Claro que sí. Sí. Ok, me voy a mi aula de clases. Le digo, este, en tarea. Y a lo mejor aquí, en el... Voy a reutilizar esta publicación que hicimos hace rato, el que vieran el video de la batalla final, ¿no? Si ustedes observaron, yo ahí no le puse alguna, este, rúbrica. No le puse rúbrica. Entonces, la voy a editar. Y se la puedo enviar aquí, este, mediante añadir archivo. Y yo ya la tengo, este, esa rúbrica. ¿Cómo quiero que me envíen esa, esa actividad los alumnos? Un segundo. Un segundo. ¿Cuál va a ser esa rúbrica? Aquí está. Para mí, ¿no? Este, es participación en el foro de discusión. Es excelente en contenido, en construcción de aprendizaje colaborativo y en redacción y ortografía. Esos son los tres criterios que vamos a evaluar. Puedo tener excelente, bien y deficiente. Vamos a ver en contenido. Contenido. Demuestra dominio del tema. Sus opiniones son claras y argumentadas. Bien. Demuestra entendimiento del tema. Cuenta con algunos apoyos para su argumentación. Deficiente. No comprende el tema central. No hay justificación o argumentos de su participación. Esa podría ser mi rúbrica. Entonces, se la puedo agregar aquí. ¿De acuerdo? Como un enlace. Y va a depender de lo que yo como profesor requiera del alumno. O bien, ¿se la puedo agregar? Vamos a crear una tarea. Y. A ver, sé, declaro. Maestro. Otra pregunta que tiene. Perdón. Se la puedo agregar aquí. En guía de. En guía de evaluación. O sea, ya creé la tarea. Ya voy a definir cuándo lo va a entregar. Y aquí agregamos una guía. De evaluación. La podemos. Reutilizar la guía de evaluación. O la podemos importar. Como lo hicimos en el. Ejercicio. Este. Anterior. Entonces, yo creo una guía de evaluación. Y. A lo mejor. Criterio obligatorio. Pues va a ser. Ortografía. La participación. Será sin faltas de ortografía. Y aquí es de los puntos que le voy a dar. Y puedo ir añadiendo criterios. O sea, las rúbricas. De esas dos maneras podemos agregar. Una rúbrica. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? Bueno. A continuación se les está proporcionando una liga. Para que registren su asistencia al curso. Este. Para efectos de la constancia. Entonces tendrían que contestar ese cuestionario. Y. Daríamos por terminado el curso de ABS de Classroom. Espero que haya sido de su utilidad. Este. Ya también a través del chat. Se subieron los materiales. Y también se les va a estar enviando por correo electrónico. Pues fue un placer para mí. Estar. Con ustedes. Compartir con ustedes. Este. El conocimiento. Y muchas gracias por su atención. La maestra Rosy quiere hablar. ¿Podría activar su micrófono? Ya. Ya maestra Rosy. Te las gracias a Genis. Muy ilustrativa tu clase. Gracias maestra. Maestra Genis. Soy Martín. Buenas tardes. Maestro Martín. Buenas tardes. Dígame. Se me hace importante. Bueno. Mencionar. En todo lo que hemos hecho exámenes. Y al estar haciendo. Elaborar los cuestionarios. O los formularios. Bueno. No lo escuché ahorita. También me perdí un poquito. Por ahí se me fue el audio. Y tuve que volver a entrar. Este. Pero. Cuando hacemos un examen. O un formulario. Este. Los chicos se pueden estar copiando. O pueden pegar pantallas. O pueden. Este. Pueden. Podemos tener también una retroalimentación. Para poder. Para poder. Este. Tener las calificaciones. En Excel. No vi. Ahorita. El que nos pudiera usted permitir. O ayudar. En la manera en que tengamos. Ese Excel. En las calificaciones automáticos. 20 de 100. 50 de 100. 70 de 100. 80 de 100. Para tener las calificaciones automáticas. De ese formulario. Y que los muchachos. No vean las respuestas. En el examen. O en el cuestionario. O en el formulario. Que hacemos. Al estar haciendo el examen. En el tiempo disponible. Que les damos. Entre más tiempo. Se les da. Más chance tienen. De estar haciendo cosas. Y estar copiando pantallas. Y todo. Entonces yo. En los exámenes. No puse que fueran. O que vieran. La respuesta correcta. Porque hasta abajo. Les aparece la respuesta correcta. Cuando están incorrectos. Y en ese momento. Copian pantallas. Y se la pasan a otros. Por teléfono. Por máquina. Lo que sea. Entonces también nos da. Un Excel automático. En el momento. Que ya se venció. Decía hace ratito. Usted. Que si lo quise escuchar. El que menciona. Que debemos ser empáticos. Hay muchos que mandan. El examen. Ya cuando se terminó el tiempo. En el minuto. A las 3.59. Y lo mandan a las 4 de la tarde. O a las 2 de la tarde. Y entonces. En ese momento. Ya no les permite mandar su examen. O su formulario. Y en ese momento. Nosotros debemos ser empáticos. De decir. Bueno. Ábreles el examen. Para que puedas recibir ese examen. Y no haya problemas en tiempo. Y aparece automáticamente. En ese Excel. ¿Nos podría usted informar. O decir. Cómo podemos. Elaborar ese Excel. Una vez que ya tenemos. Contestado nuestro formulario. Por parte de los alumnos. De favor. Claro que sí. Bueno. Una vez que yo creé ya mi formulario. ¿Dónde voy a poder. Revisar las calificaciones. Denme un segundo por favor. Ok. Aquí ya tengo todas las actividades. De la clase. Y voy a buscar un cuestionario. Aquí está. Este fue un examen. Que diseñé. Para los. Alumnos de. De administración financiera. Como les digo. O sea. Podemos utilizar. Múltiples recursos. ¿No? Imágenes. Este. Pues bueno. Viene muy. Muy bien. Uno. Yo le puedo decir al alumno. Que. Suba su. Captura de pantalla. ¿Sí? Y dos. Me puedo ir al. Al formulario. ¿Para qué? ¿Para qué me voy al formulario? Para ir. Este. Viendo. La calificación. Individual. Un segundo. Deje mental. ¿Para qué me voy a presentar? Gracias. Ok. Aquí está. Y aquí en respuestas. Ya está aquí el formulario. Y aquí en respuestas. Y aquí tengo todas las calificaciones. De los. De los estudiantes. Yo generalmente. Lo puedo descargar. O bien lo puedo ir revisando individualmente. Por decir. El primero. Sacó 60 de 100 puntos. ¿No? Antonio Hernández. ¿No? Y me voy. Al número de lista. O bien lo exporto. Así. Alumno por alumno. Voy viendo las calificaciones. Dominguez González. Sacó 10. Ricardo. Gracias. 70 de 100. Y así sucesivamente. Pero es en. Directamente en el cuestionario. Ajá. Perfecto. ¿De acuerdo maestro? Sí. Muchas gracias. No de nada. Un abrazo. Gracias. Bueno. Pues si no hay más. Este. Preguntas. Más. Darte las gracias. Muchas gracias por tu aportación. Un abrazo. Muchas gracias. Por tu aportación. Muchas gracias. Saludos. Saludos maestra Lorena. Hasta luego. Gracias. Hasta luego maestro. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por todo. Ahí te estaremos molestando con las dudas en lo individual. Al cabo los meses tienen tu correo. Muchas gracias. Con muy gusto. Cuídense. Gracias. Gracias, profe. Gracias. Gracias, profesor. Gracias. Gracias, hermano. Argenis. Gracias, mi hermano. Hasta luego. Gracias. Gracias, Argenis. Sí, María. Hasta luego. Hasta luego. Maestro Argenis, muchas gracias. Bonita tarde. Bonita tarde. Hasta luego a todos. Un abrazo. Muchas gracias, maestro Argenis. Nada, maestro Puebla. Hasta luego. Muchas gracias, Argenis. Hasta luego. Gracias. Nos vemos mañana, licenciado maestro. Gracias, maestro Argenis. Sí, mañana nos vemos. Hasta luego. Cuídate. Muchas gracias, licenciado. Nos vemos mañana. Cuídate, doctor. Gracias. Felicidades, maestro Argenis. Nos vemos. Hasta luego, maestro. Gracias, Argenis. Llené mi cuestionario, pero no estoy seguro que se haya enviado porque me volvió a poner en blanco la parte donde van las respuestas. Espero que se haya enviado. Es ilustrativo. Es ilustrativo. Es ilustrativa. Gracias. Cuídense. Muchas gracias, maestro Argenis. Un abrazo. Gracias. Sí. Muchas gracias. Y. Ay. Gracias. Gracias. Como lo hicimos ayer, te abro espacio en las secciones para que lances la liga, porque de repente como que es importante ver el video y estar repasando lo que dijiste. Y ahora sí, como dices, ya abriendo la Classroom, irle clicando. Entonces, en cuanto estés listo, me avisas y yo te abro espacio en las secciones. Gracias. Muchas gracias. Gracias. No, gracias a ti. Todo bien con lo del extraordinario. Muchas gracias. Órale, nos estamos viendo y escribiendo. Bye.